¡Ey, Teté! Mira, mira, ahora el Michael... ¡Venga, una! A ver... ¡Para detro! ¡Buah! ¡Uy, uy, uy, qué cara! A ver, la segunda. ¡Venga, vamos! ¡Buah! ¡Este aguanta un poquito más que el otro, eh! A ver... ¡La tercera! ¡El triplete va! ¡Para detro! ¡Buah! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, la cara ya le cambia! ¡Uy, madre mía! ¡Uy, qué cara me hace! ¡Madre mía! ¡Uy, uy! ¡Que se me va a caer! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, la cuarta! ¡Uy, la madre de Dios! ¡Madre mía! ¡Venga, la quinta! ¡Venga! ¡Bebida para adentro, al vaso y para adentro! ¡Menudo pedo lleva! ¡Venga, la sexta, que creo que será la última! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que se te va a caer! ¡Venga, para adentro! ¡Buah! ¡Ya nada más! ¡Venga! ¡Vamos andando! ¡Un, dos, tres! Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante, pa'l whisky Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Que se me va a caer este pavo, tío Va todo pedorreta Venga, venga Venga, un golpecito, va No puede, no puede dar golpes, tío Estoy dándole a la redonda y no puede dar golpes Pobrecillo